El delegado en Zacatecas de la Secretaría de Economía Eduardo López invitó a los emprendedores locales para acercarse y conocer las 14 convocatorias que se lanzarán este año por medio del Instituto Nacional del Emprendedor. Hay 14 convocatorias que actualmente están en funcionamiento por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, donde van dirigidas especialmente a todo lo que sea generar valor agregado, ya sea en productos o en algunos servicios. Ahora sí que va desde emprendedores que apenas tienen un día dados de alta en Hacienda hasta gente que ya está consolidada con su empresa para el tema de fortalecimiento y poder crecer, ser más productivos y obviamente todo esto tiene que terminar en creación de empleos. Actualmente son 14 convocatorias que tenemos, ya empiezan a abrir algunas, este año se empezaron a abrir desde abril, no todas abren al mismo tiempo, sino que hay algunas que se van abriendo escalonadamente. Entonces, bueno, pues invitar a la ciudadanía que si tiene algún proyecto o algún interés de crecer su empresa o algún emprendedor que tenga su idea y quiera de alguna forma llevarlo a cabo, bueno, pues decirles que en la Secretaría de Economía hay ahora sí una variedad de convocatorias para poder ayudar. Eduardo López destacó que una de las convocatorias que ya están abiertas es la de reactivación económica, con la cual se busca apoyar a emprendedores que ya tienen su negocio. Hay una que es de reactivación económica, esa prácticamente entra en todos los sectores, ahí tienes que tener dos años ya dado de alta en Hacienda para poder participar y bueno, pues también ya negocios que ya están establecidos de alguna forma para que puedan tener este crecimiento y este apoyo. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.